La foto que le rompió el corazón a Yadira Carrillo La fotografía de los exesposos se convirtió en nota principal en todos los medios de comunicación, convirtiéndose en un escándalo. La ticia Calderón y Juan Collado fueron captados besándose en un restaurante. El momento fue captado por los paprasis, y la foto le rompió el corazón a Yadira Carrillo quien ahora visita a su marido en el reclusorio tras ser detenido por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. La ticia Calderón, el abogado Juan Collado y Yadira Carrillo, protagonizaron hace unos años un triángulo amoroso que se convirtió en el escándalo número uno en el mundo del espectáculo. El matrimonio de Juan Collado y Leticia Calderón terminó su relación tras siete años y dos hijos. Pero los rumores acerca de que Yadira Carrillo fue la tercera en discodia, ya quien señalaron de quitarle el mardio a la protagonista de la exitosa telenovela Esmeralda resonaron por todas partes. Solo unos meses después de la disolución del matrimonio entre Leticia Calderón y Juan Collado. Yadira Carrillo anunció su compromiso con el abogado hoy recluido. Pero todo dio un giro inesperado al hacerse pública una fotografía que captó a la expareja besándose. En su momento Yadira Carrillo aseguró que se trataba de fotos truqueadas pero Leticia Calderón contradijo esas declaraciones confirmando el hecho asegurando que ella y Juan Collado, habían salido a comer, bebieron y las circunstancias lo llevaron a ese beso. El hecho provocó que Yadira Carrillo suspendiera el compromiso pero dos años más tarde finalmente contrajo matrimonio con el polémico abogado Juan Collado quien es íntimo amigo del expresidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto